Música Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo El que es más hack Como podéis ver hoy estoy con mi mami Hola chicos Podéis ver que en la mesa tenemos varias cosas Porque hoy nos hemos liado a cocinar Cada año sabéis que hacemos una receta diferente Y este año hemos querido probar algo Para la canalla Curioso para la canalla Sí especialmente para los niños Porque estos están hechos con crispies Y chocolate Y la casitos Y luego hemos hecho unas versiones así un poco más Navideñas Decoradas Y también hemos probado de hacer kikos Para mezclar el dulce con el salado Entonces para esta receta vais a necesitar Chocolate blanco de fundir Chocolate con leche o negro Lo que prefiráis Y pepitas de chocolate Lo mezcláis todo, lo deshacéis Al baño María Sí, lo hemos hecho al baño María Y luego os ponéis a pringar las cosas así No hemos seguido la receta para nada Vimos la idea en el Pinterest Y lo hemos hecho todo a ojo Así que, y está bueno Acaban de confirmarnos de que está bueno Y yo también me he comido uno Y tú también te has comido uno Así que, nada Otro año aquí En la cocina de Paquita Bueno chicos y chicas Os deseo unas felices fiestas Entre cometas Por todo lo que estamos viviendo Y por todo este mal año que hemos tenido A ver si se acaba ya de una vez Y empezamos el nuevo mejor Al menos que tengamos salud Que no nos pille este bicho malo Y bueno, y desearos lo mejor Y que la vais a ver en vlogs Y en más días Porque nos vamos a ver más días Besitos a todos Y muchos abrazos ¡Feliz Navidad! No tengo la lotería Antes de empezar con el vídeo Recuerdo que tenéis abajo En la cajita de información Los enlaces por si os queréis apuntar a Patreon Donde aparte los 31 vídeos Del mes de diciembre Tenéis regalitos varios Descargables Si os apuntáis por allí ¿Qué más tenemos abajo en la cajita de información? Pues links a la tienda online A la tienda de papelería Si queréis pagatinas O lo que sea Y por último Os recuerdo que cada mañana En Instagram Stories Abro el calendario de adviento Tanto el de Kinder Como el que me prepararon hoy Patricia Con retos y cosas varias Que nosotros vamos a preparar uno ahora Porque me ha tocado hacer un bailecito Así que vamos a bailar con la mamá Y nada, esto sí Eso ya es todo Esperamos que os guste el vídeo Dentro con la receta Que nos hemos patillado un poco Dentro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! De todos los chocolates que hemos comprado Aquí no hemos seguido ni cantidades Ni nada Porque era muy todo a ojímetro Ahora voy a echar aquí Kikos De estos Para envolverlos en chocolate Y ver que sale Porque me apetece probar Y luego Ahora vamos a coger Esta de aquí Vamos a poner los Krispies Y lo mezclaremos Y haremos como bolitas Que pondremos en el papel De horno Que está preparando la mamá Vale A ver Esto es que nada más rico Ponen aquí De nada rico Dame un poco Yo Lo que haría ¡Oh! Ya que eran raros Tienen chocolate blanco ¡Mmm! Pero están buenos Pruébalos A mí no me gusta mucho El chocolate blanco Yo creo que Primero mezclamos Y luego ponemos el horno aquí ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, así, ya está Espera, vamos a enseñaros cómo Vamos a ponerlo un poco aquí Mira, vamos a hacer montañitas que me hacen caquitas ¿Ves? Pues nada Pues la portada del vídeo Ahí está Yo sigo mezclando para integrar bien el chocobate Podría el gorrito de papá noel y al está, ¿no? ¿Qué gorritos? No tengo Hay uno en la muñeca, ¿no tienes otro? No, arriba tengo de... ¿Por qué hay azúcar? Porque era de... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Ahí está ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que bonito Visto y no visto A ver por ahí hay formas Ey, ¿por qué no hacemos muñecos de navidad? De chocolate Con las formas de las galletas, vale Los moldes Vale Esto se va aquí La creatividad en esta casa va sobre la marcha Ahora haremos un plan Ojito Vamos a hacer un plan Tenemos los de Kikos aquí con la casito Y estos son ya los de Krispies Con la cosa esa que hemos comprado Y ahora tenemos toda esta perola Para poner aquí Y vamos a usar Los moldes de las galletas Para hacer la forma Así que vamos a enguarrarnos aún más las manos Música 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 la puntita y entonces ahora vamos a derretir chocolate blanco para decorar esto de aquí encima abrimos la bolsa rellenamos esto con todo el chocolate y entonces apretando tendremos aquí vamos allá ahí y ahora pondremos otra vez el chocolate mira, mira, vale voy a, vale, vale claro, aquí estamos en la cárcel ahora vendrá el cosito hola cosito que vienes aquí vengo a grabar el cielo porque tu madre nuestra madre lo bueno es que este perro es mi hermano también a ver, cosito, un momento no entres que estamos cocinando no se ve muy bien pero está súper bonito el cielo está rojo, rojo, rojo oye, hace frío hola mi amor no, no puedes entrar cariño no puedes cosito un premio como nos sobornamos yo siento pero si no mira a mami te da mira que no te salga las barras ve que está allá en medio delante toma cross mira, mira, se va tranquilo mira que guay cosito 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 es la mamá la mamá tiene un premio la mamá, la mamá mira la mamá no, no ¿qué? ahora está venga venga estamos derritiendo el chocolate este para acabar de decorar las cosas estas que no sé como las vamos a llamar ¿cómo se diría? como crujiente en inglés crunch crunch de Nadal crunch Microsoft crunch de Nadal mira, ya está casi aquí si mira, mira, mira ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!